Y para hablar del avance de las investigaciones nos acompaña el abogado de la víctima, el doctor Andrés Ritter. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buenos días, Gabriel, y buenos días a toda la ciudad de Santa Cruz. Hay una investigación paralela que se está desarrollando a propósito del suministro de las drogas a estos jóvenes. Hay dos detenidos. ¿Qué más se ha avanzado en las últimas horas? Es evidente, el día de ayer fueron cautelados y se ordenó la detención preventiva de estas dos personas, que son las que habían suministrado la droga a los otros imputados en el caso de violación agravada y lesiones. ¿Ellos dónde operaban? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Había una relación ya usual entre los jóvenes y ellos? De acuerdo a las declaraciones de los imputados, cuatro de ellos porque uno se abstiene a declarar, se puede determinar de que ellos eran consumidores habituales de droga, de que la crían con mucha facilidad y obviamente estas personas detenidas proveían de dicha sustancia tanto a ellos como también a otros compañeros de su colegio. Esa es una investigación que está en curso, también se tendrá que determinar de dónde proviene la sustancia, quién se las da, pero ese es un aspecto que va más que todo con relación a la Fiscalía de Sustancias Controladas y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Con relación al caso en sí de lesiones graves y gravísimas y violación, es importante establecer de que en las próximas horas, la próxima semana, se va a llevar a cabo una audiencia de apelación. Tres de los cuatro imputados apelaron la resolución del juez de ordenar la detención preventiva, la sala penal tercera, que es la sala de turno, tendrá que llevar a cabo dicho recurso y obviamente la defensa, la Fiscalía, Defensoría, el Ministerio de Justicia que ya se ha personado, vamos a solicitar que se confirme la detención preventiva, toda vez que es la única medida que garantiza la presencia de ellos. ¿Ustedes temen que salgan del país? Obviamente los riesgos procesales de fuga y obstaculización están latentes, el juzgador hizo una valoración objetiva de dichos riesgos y es por eso que esa resolución debidamente fundamentada, motivada, tiene que ser confirmada por el Tribunal de Alzada, porque es lo que corresponde en derecho y es la única medida en este momento que garantiza la presencia de ellos. Mientras tanto, la joven, ¿cómo se encuentra? La salud de ella, gracias a Dios y el trabajo médico, ha ido evolucionando de manera favorable. Ya ella está, primero entró a terapia intensiva, después pasó a terapia intermedia y ya el día de ayer, antes de ayer en la tarde, ella ya fue trasladada a una habitación normal, sigue bajo el control médico, pero ya su vida no corre peligro. ¿Y ella ya está consciente o está dopada todavía? ¿Ella ha podido prestar algún tipo de declaración? ¿Ha hablado con usted, con sus padres, sobre lo sucedido? Ella ya, ella, su vida no corre peligro, pero ella está dopada bajo prescripción médica para tenerla tranquilizada. Obviamente tiene algunos minutos de lucidez donde ya ella puede alimentarse por sí sola, incluso cruzó un par de palabras con el ministro de Justicia, le agradeció por la presencia y le pidió que ella quiere que se averigüe la verdad. ¿Ella recuerda lo sucedido? Ella recuerda algunas partes, no recuerda todo, pero este aspecto tendrá que ser sometido a una entrevista psicológica, una entrevista social, cuando los médicos establezcan que ella está en condiciones de hacerlo. Ella perdió la conciencia en su momento, ¿en qué lugar eso han aportado en las investigaciones? ¿Cómo fue la sucesión de los hechos? ¿En qué momento ella finalmente pierde el conocimiento y convulsiona? Lo de la convulsión es un aspecto que nace a raíz de las declaraciones de ello, es un aspecto que también tiene que ser corroborado. No podemos hablar de certezas, sino de probabilidades en esta etapa del proceso, pero lo único que sí se puede evidenciar de que ella sale de la discoteca caminando, en ese momento no tenía golpe, en ese momento ella no estaba inconsciente del todo, si vale el término, y lo que no se sabe y se tiene que determinar es en qué condiciones llega ella al motel y en qué condiciones sale del motel. Es importante establecer que también, como este caso ha tenido connotación en todas partes del mundo, ayer salió en redes internacionales, muchas personas, muchas activistas, mujeres, se dieron a la tarea de también controlar los tiempos. Entonces ese es otro aspecto muy importante de ver en las cámaras de seguridad a qué hora salen de la discoteca, a qué hora llegan al motel, si fue un tramo directo, si en ese transcurso hay mucho más tiempo de lo normal para ver qué pasó en ese tiempo. Entonces esos aspectos tienen que determinarse en el transcurso de la investigación. Bien, ¿y qué es lo que toca hacer ahora con ella, médicamente hablando, y con los jóvenes? Procesalmente, en estos momentos, la Fiscalía y la Policía Nacional están buscando el paradero de la movilidad blanca, RAP4, vidrios negros, que de acuerdo a las declaraciones de los testigos, era manejada por uno de los co-imputados, el señor Saavedra Saavedra. Esta movilidad es de vital importancia, ¿por qué? Porque en las declaraciones de los imputados se determina, y ellos manifiestan, de que había una botella de agua que contenía una sustancia controlada, diluida, que se quedó en el vehículo. De igual manera, es de vital importancia para determinar si existen rastros de sangre, hacer un cotejo, hacer una prueba científica de los mismos, y también hacer un microaspirado sobre la movilidad. Están pasando los días y todavía no se ha dado con el paradero del vehículo, pese a que el Ministerio Público, desde el primer momento de la investigación, libró mandamiento de secuestro contra el mismo. ¿Los padres de la joven se van a pronunciar, como se estuvo escuchando estas últimas horas? La verdad que los padres de la joven están preocupados más que todo en que el proceso se esclarezca, en que se llegue a la verdad, y en que se restablezca la salud completa de su hija, y de que se recupere psicológica y emocionalmente el trauma. El dar conferencias, el pronunciarse con relación al hecho, lo están dejando las autoridades pertinentes y a sus abogados por el momento, pero es una medida que no se puede descartar en un futuro. Bien, nos mantendremos atentos. Muchísimas gracias, abogado, por esta entrevista. Muchas gracias a usted por la invitación. Continuamos con más...